Contra Ataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos, aquí estamos como siempre en Contra Ataque, esta es la cita que estábamos esperando en todo el semestre, básicamente para hablar de los dos mejores equipos los que van a disputar el título de esta Liga Betplay dos veinte veintiuno, estamos hablando del Deportivo Cali, que fue el primero que se clasificó, y el Deportes Tolima, que alcanzó a pasar algún susto, pero finalmente puso su nombre en esta última cita, una final que vamos a tener, que va a comenzar más bien este fin de semana, y vamos a tener el campeón entre semanas, el miércoles, en medio de las novenas, como nos ocurre siempre, vamos entonces a estar coronando al mejor equipo de este segundo torneo del año. Estamos entonces pendientes de hablar con ustedes, de contarles un poco cuáles son las claves, los secretos de estos equipos, cómo es que han llegado a la última instancia, pasando por encima de equipos que eran tal vez en la previa, cuando iba a empezar esta fase de cuadrangulares, tal vez tenían más favoritismo, pero nos interesa saber y conversar con ustedes de eso que hizo que estos dos equipos se apuntaran en la gran final del fútbol colombiano. Me acompañan entonces, como siempre, mis compañeros del fútbol red para analizar un poco este tema, voy a empezar con el primer equipo que ya había asegurado el fútbol, que es el Deportivo Cali, algunas ideas ya hemos soltado acá sobre estas fortalezas de este equipo, pero quiero preguntarle a Cristian Améstica, ¿qué vio en este Deportivo Cali? ¿Cuál cree usted que sea el gran éxito de este equipo azucarero al mando de Dudamel? Hubo cambio, recuerden ustedes, de entrenador, el profesor Arias se fue, el uruguayo, y terminó siendo el venezolano el que acabó pues en este momento de la campaña apuntándose en la final. ¿Cuál entonces se pudiera hacer ese secreto, Cristian, para ver al Cali en busca de una nueva estrella? Hola, ¿qué tal Jenny? Un saludo para usted, para Juan Pablo, para Julián Cluí nos está ayudando y por supuesto quienes nos nos escuchan. Pues Jenny, yo creo que la gran virtud del Cali finalista pasa por dos aspectos y primero, la seguridad defensiva que le dio pues el entrenador Dudamel, yo creo que de ahí parte la base de un equipo que se volvió sólido, que mantuvo ciertos aspectos de Alfredo Arias, que para mí era, o es, un gran entrenador en materia ofensiva, y le añadió pues esa seguridad en defensa y encontró también un buen momento pues del portero de amores que terminó siendo figura en los cuadrangulares. Y el otro punto que es valiosísimo y que creo que lo hemos resaltado en cada programa es el tema de Teófilo Gutiérrez, que sin duda alguna es el gran líder de este Deportivo Cali, quien maneja los tiempos, quien también ha marcado goles importantes y que en mi opinión es el mejor jugador de la Liga Betplay y pues como se suele decir, pues como se decía en antaño también, que de un equipo pues de que tenga un un arquero muy bueno y un goleador, un ídolo, un referente arriba, pues está hecho y creo que el Cali es el fiel reflejo de eso. Sí señor, muy importante también, se lo lo añade, pero muy importante también hacer un paréntesis sobre esa figura de Guillermo de Amores, que es el arquero que efectivamente pues está a punto de ser campeón con el Cali y que en estos cuadrangulares, en este final de la ronda todos contra todos y en los cuadrangulares, de verdad que ha potenciado su trabajo y digamos que había unas dudas al comienzo y terminó despejándolas a fuerza de de talento y de darle seguridad, como bien dice Cristian, al arco del equipo azucarero que justamente está dirigido por un arquero, o sea, si algo había que trabajar y había que convencer al nuevo entrenador, pues era precisamente de Amores que había tenido algunas dudas. Hay dudas también, y eso hay que contarlo, hay dudas también sobre la continuidad de ese arquero, y esas son las cosas que empiezan a pasar en esta temporada del año y con los equipos que son campeones, empiezan a irse y empiezan casi que a desarmarse, y lo vamos a contar ahora en estos rumores que tenemos del mercado en este momento del año, pero empieza también el proyecto a desarmarse un poco por eso, porque tienen mejores ofertas o porque hay otras decisiones que marcan el futuro de estos jugadores. En el caso de de Amores, lo que ocurre es que termina su contrato el día 23 de diciembre, y por ahora, según la información que llega de Cali, no hay una intención de renovarlo, entonces el jugador seguramente pues se va a ir después de ser campeón, si es que lo logra con el Cali, su intención también es ponerte en el radar de la selección de su país, así que podemos tener ahí un cambio que es importante. Yo tengo también otros jugadores que quisiera resaltar en esta campaña del Cali, más allá de logra o no logra la estrella, que me parece que son frutos también del trabajo y de esa historia tan rica que siempre ha tenido el equipo verde en sus divisiones inferiores, me parece muy bueno, muy sano, que un hombre que supo hacerse ahí, se fue al exterior, vino para dar una mano, tuvo unas complicaciones, pero finalmente explotó en el momento que era, fue Harold Preciado. Esa es una de esas apuestas del Cali, lo trajeron de esa liga de Japón, intentaron ayudarle y también se sacrificaron todos en la parte económica, y es un jugador que explotó justo aquí, en los cuadrangulares, tiene ya once goles, está solamente a uno de Fernando Uribe, que es el goleador de la liga, así que eso también instruye mucho, tener un hombre dulce con el gol también fue definitivo para esta clasificación, y hay otro hombre que también yo quisiera destacar que es Colorado, Andrés Colorado yo creo sinceramente que está haciendo muchos méritos para ponerse en el radar de Reinaldo Rueda en la Comisión Nacional, es un muchacho que tiene lomo, es decir, tiene muy buena estatura, que es muy inteligente en el primer pase, que es un jugador que además tiene pegada, puede tener opción de gol, y es muy joven, que es otra de las ventajas que tiene Colorado, así que me parece que también este es un jugador que pudiéramos resaltar en esta parte de la campaña, este es un hombre que tiene muy buenas calificaciones generalmente al final de cada partido, y tiene solamente 23 años, si queremos pensar en recambio, y si ahora por ejemplo para enero, que hay un partido amistoso contra Honduras, el 16, vamos a estar mirando cuáles son las alternativas, pues habría que pensar en esos que están cerca, que viajan fácil, y ese es un jugador para mirar, el caso de Colorado, pues así entonces, digamos, ya los habíamos tocado también con unos par de datos de Cali, que se clasificó, ustedes lo vieron con mucha antelación, que en la última fecha de sus parangulares también usó una nómina mixta, era el momento de que el entrenador viera otras alternativas, y vienen cambios, como ya les hemos dicho, en el caso de Teófilo también están en la conversación de ver si se va a quedar o no, porque en Junior pues siempre hay una puerta abierta para Teo, todo el mundo lo sabe, así que hay que estar atentos a qué va a pasar con ese jugador. Esto es la acera del Deportivo Cali, pero en la acera del Deportes Tolima también tuvimos cosas muy destacadas, más allá Juan Pablo Arevalo, este susto que le alcanzó a dar Alianza Petrolera, el peor equipo de la zona del cuadrangular B, este fue el único, digamos, el cuadrangular A se había resuelto con mucha anticipación, pero este sí estuvo pendiente hasta el final, y teníamos todos en la lista que Tolima no iba a sufrir, que era un equipo que le tocaba cerrar contra el equipo más débil, que no íbamos a ver mayores complicaciones, y terminó dando un susto de aquellos Alianza porque alcanzó a estar dos goles por encima del Tolima, una situación que pudo comprometer en algún punto la clasificación, para suerte del Tolima Millonarios no había hecho lo que le correspondía, había que ganar y por una buena diferencia, y para una combinación grandísima de condiciones, pero sí que alcanzó a sufrir en ese último partido Juan Pablo, qué decir de esta nueva final que va a tener en sus manos el técnico Hernán Torre. Hola Jenny, un saludo para usted, para Cristian, Julián, y la gente que nos escucha, pues, una fecha final digna de escoger un finalista, ¿no? Aunque nunca estuvo sin ese cupo, en la final del Deportes Tolima sí se le llevó un susto, como usted dice, sí hubo una ilusión y hubo mucha angustia en Bogotá con el partido Millonarios y América, pero creo que es digno finalista el Tolima por su trabajo, porque es el actual campeón, es el mejor equipo del año. Yo creo que es momento también de decir que claro, lo que vende, lo que más es llamativo son Millonarios, es Nacional, es América, es Junior, pero el Tolima es el justo finalista porque ha sido el mejor equipo del año, lo dice la tabla de reclasificación, lo dice el título del primer semestre y ahora quiere entrar en un selecto grupo de bicampeones del fútbol colombiano. En cuanto a esta última última fecha, pues empezó ganando alianza por dos goles y todo el mundo decía que qué está pasando, incluso algunos decían que el equipo se estaba de cierta manera parando porque el senador Camargo, el máximo accionista, el dueño del Deportes Tolima, entre semana dio unas declaraciones que excluyeron a Albornoz, que es una de las figuras del Tolima, entonces mucha gente pensó, bueno, el Tolima se va a entregar en esta en esta última jornada, pero no fue así y logró el puntico que le dio ese cupo a la final. Se va a repetir, Jenny, la final de diciembre de dos mil tres, del segundo semestre del dos mil tres, en la que el Tolima le gana, gana su primer título en la historia del fútbol colombiano, justamente al Deportivo Cali. Sí, señor, muy buen dato ese, pero permítame, no quisiera yo dejar pasar el detalle de las declaraciones de Camargo, que sí me parece que es nefasto lo que pasa en en el Deportes Tolima, que es un equipo que a pesar de todo termina dando los resultados que da, y digo a pesar de todo empezando por su presidente. Es una situación muy, muy difícil la que enfrentan estos jugadores, que recuerden ustedes, hace nada en la última final, tuvieron que pararse para que el señor tuviera a bien definir un tema que es transparente y público en todos los equipos, que es el pago de premios por lograr resultados. Eso es normal, eso en todos los equipos pasa. A estos señores del Tolima les tocó pararse, les tocó hacer huelga a última hora, un día antes del partido, para que el señor finalmente les concediera lo que es un derecho de ellos, que es asegurar el tema de sus premios. Y ahora, en esta semana, unos días antes de esta final, entonces el señor vuelve y sale con estas acusaciones públicas, y por el caso Albornoz, Albornoz que se va a ir para Atlético Junior, esta es la molestia del señor Camargo, se va a ir, ya tiene todo acordado, no quiso renovar en el Tolima porque está en su derecho como trabajador de elegir la opción que más se acomode a sus expectativas en términos deportivos y en términos económicos. Todo el mundo sabe que las ofertas del Junior son difíciles de rechazar porque es un equipo que paga muy bien y que además pues va a dar una vitrina importante que al Albornoz le interesa, sí, es Betac, el Tolima va a ir a Copa Libertadores y Junior por ahora no, pero en todo caso sí, pues eso es el resorte de cada persona, cada quien elige a cuál equipo quiere ir. Y este señor, sabiendo que le quedaba un partido al Albornoz, que era este último del cuadrangular, pues termina saliendo a decir que es que le gusta la parranda, hay una cantidad de declaraciones que, primero que pueden ser irresponsables, que si yo me llamo Albornoz, ahora estaba contactando un abogado para saber qué consecuencia puede tener salir a decir una cosa de eso. Pero no solamente eso, sino es el daño que le hace a su propio equipo, está en competencia a su equipo, es una cosa perfectamente absurda y tiene una cantidad de gente que sale a aplaudirle todas las barbaridades que dice y de verdad me parece una cosa tan lamentable tener que estar hablando siempre de este perfil de dirigentes, sino de lo que uno esperaría, gente más responsable, empezando con su palabra. Entonces me parece que había que resaltar eso, una situación bien difícil, no tienen la culpa por supuesto los demás, porque Tolima es un gran equipo, es falso que sea un equipo que siempre sale a defenderte, no es verdad, es un equipo que sabe hacer esa tarea y eso tiene un mérito, defender los resultados, pero es un equipo que ataca muy bien, que ataca masivamente, que tiene una idea muy clara de juego y un equipo al que le van quitando jugadores los va perdiendo y en general los va cediendo porque salen buenos y porque les va bien en el Tolima, pero es un equipo que va perdiendo a sus talentos y pues va reemplazando con una idea de juego que está muy clara y que es cortesía y y es mérito total del entrenador Hernán Torres, así que me parece que eso es importante para poner un ejemplo dentro de muchos, hace nada estábamos pensando que no había vida después de Campas, Campas se fue a Brasil y y ahora está reemplazado pues por Cataño y por otros jugadores que también hacen de este de este equipo una nómina muy fuerte, eso y el detalle de que haya terminado en los cuadrangulares, sin los hombres tan importantes como Plata y como su goleador Caicedo, me parece que habla muy bien del trabajo que hace el entrenador y que hace la nómina para suplir esas ausencias, así que estos dos son, sí señor. Yo le puedo intervenir en algo de Camargo. Señor, dígame. Digamos que todos nos quedamos con las declaraciones del senador Camargo, porque sí son digamos salidas de tono, son en mal momento, incluso él tiene un pasado con el fútbol femenino no muy grato por lo que dijo más allá de. Muy respetuoso, de hecho terminó en que. Sí, pero yo no sé si él sea el único directivo que sale con declaraciones terribles, es decir, por ejemplo, un directivo sale a decir y obviamente consigue la entrevista y todo, y se sale a ilusionar a los hinchas, a que Falcao pueda venir al fútbol colombiano. Otro directivo sale a decir que su equipo no tiene plata, que si los jugadores no se no se bajan el sueldo, entonces él no tiene plata y no puede traer a otro jugador. El ministro pobreza, dice usted. Exactamente, sí señora. Hay otro directivo que acabó con un equipo de una ciudad muy importante en los límites. En el marco además por su edad, es ese viejito cascarrabias, ¿no? Pero yo creo que es el mejor dirigente del fútbol colombiano, porque el deporte de Solima tiene una idea de juego, hace, definida hace mucho tiempo, incluso sus entrenadores tienen también, es la misma línea, aquí no es que se inventa y que traen un entrenador argentino, al otro día trae un uruguayo, al otro día dice que vamos a jugárnoslo con uno de la casa. ¿Qué es lo que hacen? Tirar fútbol colombiano. Vea al Junior, por ejemplo, el Junior sacó a Arturo Reyes de la sub-20, lo trae, ahora dicen que viene Gustavo, pues, vamos a hablar de eso más adelante. Sí. Pero, claro que sí, no sé toda la razón con lo de, con las declaraciones de, pero yo creo que el equipo Tolima no sería lo que es, si no es por camargo, porque como usted dice, es un equipazo. Eso es cierto, no es cierto que es curioso, que el equipo termina haciendo lo que es a pesar de su dirigente, a pesar del señor que se sienta en la silla del presidente. Yo sí entiendo que que esto ha sido así siempre, pero también tengo muchos ejemplos, muchos ejemplos de los manejos irregulares, que además han terminado en demandas ante la FIFA, por el manejo del señor Camargo del equipo, así que entiendo que hay que hay una estructura que es clara, por suerte, esa es una estructura que funciona, es una apuesta siempre por la gente de la casa, entre otras cosas porque es barata, que eso tampoco es como, como que sea la filosofía del, del Tolima, no, es porque estos son entrenadores que se acomodan al presupuesto del Tolima y eso funciona bien para, para el Senado, pero sí me parece que este es el perfil que tendríamos que ir mejorando y que tendríamos que ir cambiando, todos los ejemplos que menciona Juan Pablo, por supuesto que están disponibles para todos, todos sabemos de quienes estamos hablando y hay unos vicios que por supuesto no son exclusivos del señor Camargo, pero ese es el perfil que hay que cambiar, eso es lo que hay que tratar de, ahí es donde hay que tratar de evolucionar, de mejorar, porque sí me parece que por mucho mérito que le entreguen al presidente también hay mucho de lo que han hecho los jugadores y han tratado de superar, por, insisto, por el mismo equipo en este instante, hay muchas complicaciones dentro de este club que terminan superando los jugadores a fuerza de talento y de compromiso, y además a fuerza de buenos entrenadores, pero sí me parece que es bueno dejar esas dos posiciones, yo siento que no es el único, pero es un ejemplo tan claro que quisiera que intentáramos evolucionar a partir de ahí, no quedarnos toda la vida con esa vieja forma de dirigir en el fútbol. Bueno, estos entonces son, como ya les hemos dicho, los dos equipos finalistas, los que van a terminar resolviendo el título de este semestre, pero tuvimos también unos equipos protagonistas, quiero empezar con el caso de Millonarios y quiero pedirles que escuchemos el balance que hace el técnico Alberto Gano. ¿Qué nos pasó para llegar a la final? Yo creo que lo más cercano son los dos partidos, los dos partidos que tuvimos con Tolima, yo creo que eso para nadie es un secreto, son dos partidos que podíamos haberlo, obteníamos tuvimos la posibilidad de irnos arriba, de ganar el partido, y nos equivocamos y nos cobraron. Yo pienso que la ida a la final estuvo ahí, en los dos partidos que tuvimos con Tolima. Bueno, Millonarios, don Cristian, un equipo, decíamos, el único que al final llevó la definición del cuadrangular B hasta la última fecha, que estuvo, incluso con esos dos goles de alianza alcanzó a ilusionarse, terminó dando vuelta a un marcador difícil en Bogotá, terminó, empezó perdiendo, digamos, con el América y terminó ganando, pero al final, ¿no cree usted que queda como la sensación de este equipo que jugó tan bien, que lo hizo tan bien en el semestre, se quedó con poquito premio después de todo? Claro, Jenny, es que si uno se fija en lo que fue el cuadrangular de Millonarios, pues queda en evidencia que Millonarios quedó por fuera de la final por errores puntuales en momentos puntuales. Por ejemplo, el error, o bueno, los errores de Seban Ruiz con el partido frente a América en Barranquilla, el partido contra Tolima en Bogotá, los goles cerrados por Fernando Uribe, contra Tolima en Ibagué, el penalti errado por Juan Pablo Vargas con Tolima en Ibagué. Sí, si uno se fija en esos detalles que son supremamente importantes en finales, en duelos decisivos, pues a la larga Millonarios contó uno con mala suerte porque pues yo sí creo personalmente que un equipo para ser campeón necesita una gran dosis de suerte, cosa que le vi en varios momentos al Tolima, pero también tener esa seguridad tanto en el arco como en el frente de ataque. Yo creo que en ese sentido Millonarios, por un lado, pecó en no tener a Fernando Uribe en esas últimas fechas fino, como sí lo hizo a lo largo del torneo, pero también me parecería injusto como apuntar solamente a él, teniendo en cuenta que es el goleador del campeonato. Yo enfocaría un poco más a los errores que tuvo Millonarios en el arco, errores puntuales que si uno se fija haciendo las cuentas, le hubieran dado a Millonarios para ser finalista, porque si usted suma el punto que se perdió en Barranquilla y suma los dos que se perdieron en Bogotá frente al Tolima, Millonarios tranquilamente era finalista del fútbol colombiano. Claro, es que al final, como bien dice Gamero, la clasificación se perdió contra el finalista, contra el Tolima al final. Pero sí digamos que hay que rescatar aquí también unos nombres que yo no quisiera que dejáramos pasar, Cristiano, usted me corrige si se me escapa alguien, pero me parece que es muy importante mantener una base del primer semestre, tener unos centrales ya muy definidos como Ginás y Vargas, tener alternativas en los laterales. No sé si usted ya tenga información sobre lo que va a pasar con Román, no sé si el tema físico se resolvió, si tiene ofertas o no, que es el otro tema que se está hablando. Sí, Jenny, pues en cuanto al tema Román, recordemos que él estuvo en el estadio, él fue a la tribuna para el partido frente al América, pues parece que sí, en efecto son problemas físicos, pero no es algo para preocuparse y en cuanto a temas o a posibles ventas, por ahora no se han recibido pues ofertas como tal formales por Andrés Felipe Román, más allá de que pues a lo largo de estos meses se ha mostrado interés pues de fútbol del exterior, pero como tal una oferta puntual no ha llegado, cosa diferente pues como ya se sabe el tema de Daniel Giraldo y Fernando Uribe, ¿no? Sí, claro, esos dos jugadores seguramente no van a estar, pues de hecho quedó muy decidido y fue muy notorio, creo que para todos, la forma como sale del campo por lesión Uribe en este partido contra el América, que llora, yo creo que hay unas lágrimas del ojo derecho pues porque sabe que no hizo el cuadrangular que se esperaba de él, eso es la verdad, su rendimiento bajó justo en este momento y eso lo sintió el equipo y pues la nostalgia de ver que se va a ir de millonario sin haber sido campeón a pesar de haber hecho un muy buen trabajo y las del ojito izquierdo también porque algo de preocupación tiene que haber en un problema físico cuando tiene un preacuerdo con el Junior, ¿no? Yo creo que alguna alguna angustia tiene que haber ahí en el caso de Uribe, pero sí es verdad que tiene todo arreglado ya con el Junior, mismo caso de Daniel Giraldo, a quien en todo caso sí le hicieron una contraoferta, al comienzo pues no estaban hablando de eso, pero pues sí creo que se dieron cuenta del gran error que iban a cometer los directivos de millonarios y pues al final hicieron una contraoferta y al menos lo pusieron a pensar, vamos a ver si se va a anunciar o no su llegada al Junior, pero eso es otro jugador que se va a ir y que va a dejar un hueco importante, pero ahí digamos que en esas posiciones millonarias tiene cómo defenderse, tiene a Vega, por ejemplo, que es de la casa, tiene el talento de Ruiz, por ejemplo, que es otro jugador que también ha hecho un gran año a pesar de que no se haya llegado a esta nueva final, hay que decir, bueno, y este es un jugador que además te va a quedar en el equipo que ya firmó por tres años y esa es una buena noticia, digamos que a la hora de ir al mercado lo más importante es asegurar lo bueno que hay y dentro de eso lo ha hecho bien Millonarios, a pesar de que mencionaba yo a Vega, pero Vega ha tenido oferta de la NLS, entonces ahí podemos tener noticias que por supuesto les vamos a ir contando oportunamente, pero son baluartes que tiene el equipo en este momento, a mí me parece que habría que darle más protagonismo, por ejemplo, a Jader Valencia, que lo hizo bien contra la América y que ha tenido casi siempre una buena respuesta cuando el técnico ha confiado en él, es un muchacho joven que hay que llevar, el caso de Nelson Rodríguez, que también hay que llevarlo con mucho detenimiento y mucho trabajo porque él es un poco más víscolo que los demás y requiere un poco más de atención, pero todos al final son jugadores que son de la casa, que son patrimonio del club, que están dentro de la consideración del técnico, más allá de que hay que ir al mercado sí o sí a conseguir jugadores en distintas posiciones, este liderazgo que le vimos a Silva, pues es también parte fundamental de esta campaña que está firmando Millonarios y que ustedes tendrán su opinión, a nosotros o a mí al menos me parece que no se puede digamos criticar lo que ha hecho Millonarios en esta campaña porque ha sido más lo bueno que lo malo en el año y en este semestre especialmente, no sé si ustedes tengan otra preferencia, pero yo creo que Millonarios sí fue el equipo que mejor jugó al fútbol en este semestre y eso también es importante de resaltar. Digamos también sobre los eliminados, la noticia puede ser de la América que estamos esperando porque no sabemos qué va a pasar con el futuro de Juan Carlos Osorio, después de esta última derrota contra Millonarios en Bogotá, un equipo que empezó entró chilingueando y terminó tal cual, terminó dando la idea siempre de ser un equipo muy confuso, más allá de esta intención buena y noble que tenía Osorio al llegar a la América de Cali, no se sabe si va a continuar, pero es poco probable al menos por las señales que da la hinchada, que no está conforme con el técnico y también por el desgaste que supone para él estar todo el tiempo defendiéndose constantemente de los ataques, uno de ellos que recibió en el propio Pascual Guerrero, le tiraron botellas, una cosa perfectamente lamentable que no se compadece pues con la historia de un equipo como la América de Cali. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con este América que como les decimos dejó muchas dudas, no para el entrenador que no hablaba de su trabajo frente a la América del sistema. Objetivo cumplido y al final estamos en Copa Suramericana, me parece que es un semestre de aprendizaje, de conocer muy bien al grupo, hoy tuvimos la oportunidad de darle unos minutos a algunos de nuestros jóvenes, creo que vamos en ese aspecto, vamos bien, vamos por un buen camino y ahora obviamente que debe existir un análisis con los dueños, con los jefes y tomar una decisión de lo que va a ser el proyecto América para el 2021. Bueno y hemos querido dedicar unos minuticos también antes de despedirnos a dos equipos que han sido noticia en los últimos días, en las últimas horas también. Primero, Atlético Junior, que ha decidido sorpresivamente acabar el proceso de Arturo Reyes, decimos sorpresivamente porque un día antes de la salida del técnico, él mismo había dicho en rara de prensa que tenía el 100% del respaldo de Fuachar, que es el dueño del Junior básicamente. Quiere decir que como ya hemos dicho en otros momentos, lo peor que a uno le pasa como entrenador en esta liga es que lo ratifiquen, porque eso generalmente le da a uno por ahí unos 15 días de trabajo y todo después termina siendo todo. Anécdota, en el caso de Reyes no le dio sino un día porque lo llamaron a la sede del club este mismo jueves y le contaron que habían decidido que él ya no era el entrenador, él fue el que hizo las contrataciones, él es el que ha estado hablando con los jugadores, él es el que había perfilado a los que iban a llegar para el siguiente año, pero al final ha sido otra la decisión, esto es lo natural en equipos que son de individuos, que no son digamos clubes constituidos, sino que al final son el negocio de uno. Así como hablábamos del Solima, el negocio se sabe que es del señor Camargo y él sobre eso decide lo que se le canta. Esto pasa también en el Junior de Barranquilla y se ha decidido entonces cortar con un proceso al que solamente le dieron seis minutos. Decían al comienzo cuando lo nombraron que tenía todos los requisitos, que él sí era barranquillero, que él sí entendía el equipo, que dirigir al Junior no es como dirigir a cualquier equipo de de la liga, que hay unas particularidades, que los jugadores, en fin, y se suponía que él lo entendía todo y lo tenía muy claro y haber llegado a los cuadrangulares, digamos que es un mérito porque el equipo sí estuvo estancado en la pasada administración de Amaranto Pérez y se llegó a temer que no llegara a clasificarse a estas instancias finales. Una vez aquí, también hay que decir que hubo muchos errores en el manejo de algunos partidos y errores individuales también de los jugadores en la cancha, malas decisiones, terminó siendo entonces la consecuencia esta eliminación. Era un grupo duro también porque en el papel estaba Nacional y Junior en el en el mismo en el mismo grupo, pero terminó siendo otro, el finalista, el Cali, que aprovechó todas sus debilidades. Quiero preguntarles a ustedes, mis compañeros, qué opinan, cómo ven esta salida de Reyes, Cristian, cuál es la lectura que uno le puede dar y qué va a pasar en el equipo ahora que se ha decidido esto tan sorpresivo. Sí, Jenny, pues la verdad yo creo que a ver, por un lado era algo que se debía venir porque digamos que Arturo Reyes no 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 llegaba como un pedido al unísono, sino que simplemente llegaba como justamente se mencionaba por el hecho de ser barranquillero, conocer la casa y este tipo de cosas, pero por otro lado había mostrado ciertos aspectos interesantes en el cierre de la liga, en el remate de la liga y el que el el trasegar en los cuadrangulares. Ahora bien, como usted lo decía, cuando usted lo ratifican, pues hermano, muchas con casi total probabilidad lo van a sacar y Arturo Reyes antes sacó pecho por eso, lo cual me pareció pues supremamente extraño y y a la final también como que pagó un poco esa como esa terquedad de ese, sabe que eso me pareció mucho al tema Juan Carlos Osorio cuando salían las ruedas de prensa diciendo que él sabía que él estaba seguro, que su equipo hacía tal, 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 tal. Entonces me parece que también Arturo Reyes pecó en ese sentido de estar muy confiado y que tenía el apoyo de la directiva y que pasara lo que pasara pues se iba a quedar cuando en realidad pues como como le dije anteriormente pues llegó más que todo para apagar un incendio leve y ya después la directiva que recordemos que cuando llegan épocas de elecciones se meten la mano en el bolsillo pues poder con esto traer hombres de jerarquía, un entrenador de renombre y pues es justamente lo que está sonando pues por estos días, en las últimas horas mejor dicho. Sí, una cosa muy muy rara y va a llegar seguramente un entrenador que va a tener que arrancar este trabajo de cero, eso es lo que me parece un poco inesperado en el momento en el que deciden que ya no siga Reyes porque recuerden ustedes que la copa suramericana para la que tiene cupo Atlético Junior pues está aquí nada más, a la vuelta de la esquina y es complicado que llegue un entrenador que en un par de semanas solamente ya conozca todo lo que va a enfrentar. Bueno, también la excepción de la regla es duda a mí de Cali, ¿no? Es que hoy es el que encaminó lo que había hecho antes Arias, así que puede ser que el resultado nos dé otra sensación diferente pero pero sí digamos que está complicado el tema, el momento, no sé si es pensar y estirar muy muy delgado pero siempre que están estas coyunturas electorales en la costa se esperan estos fichajes rutilantes del Junior, es como una estrategia electoral que suele usarse, digamos que no es que uno pueda comprobar que una cosa tiene que ver con otra pero es lo que al final siempre pasa, que el gran fichaje de la temporada coincide con una época electoral, así que pues vamos a ver qué pasa por ahora el gran fichaje si es que ocurre terminar haciendo entonces Gustavo Costas, ¿verdad? Sí señora, Gustavo Costas parece ser que es el indicado que todo está pues digámoslo arreglado, eso lo dijo el periodista César Luis Merlo que es de Argentina, de Teice Sports y reveló justamente eso, que ya hay un acuerdo de palabra entre Gustavo Costas y el Junior de Barranquilla que los abogados ya están hablando, ya se cruzaron contratos y que incluso sería presentado en las próximas horas, es decir, entre viernes y el fin de semana podría ser perfectamente presentado Gustavo Costas que pues tuvo pues un pasado brillante en Independiente Santa Fe y que ganó cuatro títulos aquí a nivel local, dos de Liga, dos de Superliga, ganó también la Zuruga Bank, entonces pues es un hombre interesante para el Junior. Sí, es decir, no le falta palmarés, no es improvisar porque es un técnico que además ya ha dirigido en Colombia y conoce bien el entorno, pero bueno, en fin, estas son las decisiones que toman como hemos dicho los que son dueños de los equipos, ha pasado en el Junior que ha cortado otro proceso más, ha sido la constante en en el Junior, vamos a ver si le da resultado este nuevo timonazo. Digamos también, Cristian, sobre Atlético Nacional que puede ser a la hora del balance la gran decepción de esta recta final de la Liga, ¿no? No creo que haya nadie que haya quedado debiendo como quedó debiendo Nacional. Claro, y es que fue el líder absoluto del torneo local, en la reclasificación en su momento le sacaba hasta ocho puntos al segundo que eran Millonarios y de un momento a otro empezaron los cuadrangulares y se cayó por completo, curiosamente pues empezó digamos que su 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 bajonazo con el cierre del todos contra todos que perdió por Millonarios en condición de local, después no pudo con el Junior en casa y así Nacional, es más, solo pudo ganar un partido del cuadrangular, lo cual es supremamente extraño y pues las críticas contra Alejandro Restrepo, más allá de haber ganado la la copa, pues sí, sí quedan sobre el aire y pues se siembra como un manto de duda respecto a su gestión. Sí, total, de verdad una cosa, una cosa muy decepcionante, hay un exjugador de Nacional, de Don Darío Muñoz, que ustedes lo conocen, que fue campeón con Nacional, y que advertía una cantidad de fallas dentro del equipo, ¿no? Él dice que, bueno, decía desde hace tiempo que aquí el perfil del entrenador debería ser otro, aconseja que vuelva Restrepo a las divisiones formativas y espera que sea una contratación de un técnico de muchos clases que tenga Atlético Nacional, pero no sé si pase realmente por ahí, yo creo que es una apuesta de Nacional darle confianza a una persona de la casa y dejar de pagar indemnizaciones en dólares a estos técnicos extranjeros tan rimbombantes que al final se van sin dar un resultado. Entonces, digamos que yo ahí creo que todavía tendría un poquito más de crédito del entrenador, que es verdad que no manejó bien el cuadrangular, pero merecería una oportunidad distinta por eso, porque alcanzó a hacer 42 puntos en la fase regular y eso no es muy gratuito, eso tiene un mérito. Tal vez sí haya que ver y revisar con más detalle la nómina, se dice en el mercado una cantidad de cosas, de nombres que estarían sonando, el primero de ellos, Miguel Borja, que en esta semana también, en los últimos días, arregló una demanda que tenía Contra Nacional por su traspaso a Palmeiras. Había una deuda que le correspondía a él, el 8% de esa transferencia y todavía no estaba pagado el tema por Atlético Nacional. Le hicieron una oferta justo en estos días, el asunto se arregló y como nos decían desde el entorno del jugador, pues la relación es divina. Quiere decir que en este punto pues están muy cerca, es también un fichaje que quisiera el junior, porque como decíamos antes, en estas épocas electorales se requiere un nombre rimbombante como fichaje en el equipo tiburón, así que se lo están peleando básicamente esos dos equipos y entre otras cosas son los únicos que pueden pagar un jugador que cobre lo que cobra Miguel Borja. Este es un jugador de selección nacional que está en el rango salarial de un Duván Zapata, de un Luis Muriel, estamos hablando de gente que percibe más o menos unos dos millones de euros en el año, lo que quiere decir que es un esfuerzo grande y es que tiene que hacer en lo económico el equipo que lo quiera y como decimos está entre esos dos. Vamos a ver qué otros nombres se acercan, este nacional también requiere mucho, mucho, mucha experiencia, uno de ellos va a ser Alex Mejía que también está muy cerca de regresar al equipo, otro campeón de libertadores que regresaría con Borja si es que se da al final de esta negociación y vamos por supuesto a estarles contando mucho de eso, que es lo que está haciendo Nacional en este momento, acomodando su nómina, buscando nuevos perfiles, tratando de encontrar soluciones a problemas muy gruesos a pesar de tener una nómina rutilante, problemas muy gruesos para hacer goles por ejemplo y eso pues va a marcar el final del ciclo de muchos de los hombres que estuvimos viendo en este año 2021 en el equipo verde. Digamos también para terminar con Cristian que tenemos un compromiso de selección Colombia que no queremos dejar de lado, estamos muy pendientes de los jugadores que pudieran estar en la carpeta para el partido del 16 de enero contra Honduras. Va a ser un ensayo, un partido amistoso en Fort Lauderdale, como lo ha dicho el propio presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, están en el radar hombres como James Rodríguez que ya completó un mes sin jugar después del partido que disputó en Barranquilla contra Paraguay en este 0-0 y están en el radar otros que están de vacaciones pero obligadas, es decir, sus digas pararon y seguramente van a estar acá, caso de Wilmar Barrios por ejemplo que pueda estar, seguramente va a estar en el partido en Estados Unidos, caso también como el de Quintero que es otro jugador, Juan Fernando Quintero que está tratando de confirmar su regreso a River, está cansado en China, entre otras cosas porque no le pagan, que es la razón por la cual terminó eligiendo esa liga tan exótica pero no le han pagado y él se va a pegar definitivamente de eso para presionar un préstamo a River Plate, lo están esperando en Argentina prácticamente un hecho que eso va a suceder, así que este es otro jugador que también pudiera estar en el radar para este momento, seguimos con las preocupaciones de los lesionados, tenemos otra vez a Falcao sin saber cuándo va a regresar, tenemos otra vez a Jerry Mina en recuperación de problemas musculares, se está mencionando Mina a propósito antes de despedirnos para varios equipos, están supuestamente interesados en Newcastle que ya había sonado para ese equipo y en las últimas horas está sonando para el Napoli también una sesión esperando la evolución física porque ese es el gran problema, no es un jugador que le falte mercado pero si no está sano es difícil y esa es una preocupación también en la selección Colombia, que no está sano, un hombre que había hecho muy buenos partidos en las eliminatorias. De este radar de la selección Colombia, de esto que vamos a tener seguramente vamos a tener noticias pronto, vamos a tener más claridad sobre los que van a ser convocados, pues les vamos a estar hablando como siempre en nuestro portal, ustedes ya saben, vienen a triple.fusbolred.com y aquí les resolvemos todo lo que ustedes quieran saber, vamos a tener actividad en las ligas europeas y colombianos en esas ligas, así que aquí les vamos a contar el día, la hora, el canal, por lo que se pueden ver a los nacionales por el mundo. Así que muchas gracias como siempre a todos ustedes, mis compañeros, por sus aportes tan valiosos en esta conversación. A Julián, mil gracias también por ayudarnos en la parte técnica y a ustedes que nos regalan tanto tiempo, mil gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.